Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mil palabras en la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a traer dos noticias, señoras y señores, bastante calentitas. Noticia número uno, veis aquí a mi lado, Benzema casi descartado. El francés y Dani Carvajal, ambos con molestias musculares, son baja definitiva para el próximo partido liguero que jugará el Real Madrid ante el Cádiz. Así que más problemas para el Real Madrid que juntándose a las bajas por coronavirus, pues Carvajal y Karim Benzema, también tocados, parece ser que se van a perder ese partido. Y bueno, pues afortunadamente el Real Madrid goza de un gran colchón de puntos, y esto evidentemente le viene muy bien de cara a este tipo de partidos, donde el Madrid tiene problemas de lesiones, de bajas, etc., para evidentemente no perder comba por la liga. Así que, bueno, pues veremos qué tal va el partido contra el Cádiz con tantas bajas. Es un rival que la verdad no viene en su mejor momento, ni mucho menos, pero bueno, pues con tantas bajas el Madrid imagino que algo le afectará, ¿no? Así que conseguir los tres puntos será una misión que lograr, señoras y señores. La otra noticia importantísima, porque estos días justamente en este canal hemos estado abriendo un debate sobre qué competición es mejor. Si la Copa América o la UEFA Nations League. Bueno, pues afortunadamente esto puede terminar con el debate, señoras y señores. Y es que sale esta noticia, ladies and gentlemen, que dice las selecciones con Mebol jugarán la UEFA Nations League a partir de 2024. Ojo a esto, señores. Dice Zbigniew, o como se diga, vicepresidente de la UEFA, anunció así la intención que tiene de juntar en el mismo torneo a las selecciones europeas y sudamericanas. Esto evidentemente es una intención, no es 100% confirmado, a pesar de que la noticia puede aparecer por el titular que vaya a ser así. Pero desde luego, pues me parece una buena idea. Dentro de que la UEFA Nations League es una competición que está ahí por la patilla para quitar los amistosos de por medio, aunque siga habiendo amistosos. Pues le daría más encanto, evidentemente, si entraran los equipos de la Conmebol. Y así, pues ver un buen duelo entre la Conmebol y la UEFA. Y así quitar las dudas, por si alguien tiene dudas todavía de qué equipos, de qué selecciones son mejores. Si las de la UEFA o las de la Conmebol. Para eso tendremos que esperar 2024, si es que se termina confirmando. Pero desde luego ahí queda la idea en el tapete. Y a mí me parece bastante interesante. ¿Os gusta la idea a vosotros, señoras y señores? Hacérmelo saber en los comentarios. Como siempre os invito a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis. Y si no estáis suscritos al canal Prensa Basura, lo tenéis en la descripción. Que más de uno anda despistado y se está perdiendo un gran contenido. ¡Feliz Navidad para todos! Y a la Madrid.